Hola a todos chicos, chicas, review de un nuevo modelo exclusivo DSP. Os presento el Odin LTD Esther Suyastres. ¿Qué significa exclusivo? Pues significa que es un guante que hemos diseñado para uno de nuestros porteros profesionales. En este caso se trata de Esther Suyastres, la portera internacional del Zaragoza femenino, que es muy aficionada al boxeo. Y nos planteo una duda, ¿seréis capaces de hacerme un guante que simule un guante de boxeo? Dicho y hecho, nos pusimos manos a la obra y este es el resultado. Características técnicas del guante. Prestaos atención porque hay cosas del Odin que todos conocéis y alguna característica que Esther incluyó en su modelo modificado y que hemos decidido tener también en el modelo de serie, principalmente en la zona de la muñequera. Vamos para el dorso. El dorso sí que es el Odin que todos conocéis, pero eso sí, decorado como un guante de boxeo, el típico guante Everlast que es tan característico. Notorious hace referencia a Conor McGregor, que es el ídolo de Esther Suyastres, pero el resto sí que es una decoración totalmente monocroma en color rojo. Vemos la zona del despeje de puños que está insertada en color rojo, que pasa muy desapercibida en esta ocasión, pero sigue estando. Y muchísimo grosor del dorso, látex natural alemán con un grosor específico, una capa de espuma interna que le congiere ese especial nivel de armado que tiene siempre el guante Olin. Vamos a por la palma. Tenemos un látex que todos conocéis más que de sobra, es el látex Giga Grip. Es el látex que más veces hemos utilizado cuando fabricamos guantes de gama alta y continúa siendo yo creo que el preferido por nuestros porteros profesionales. Además, está montado en corte Roll Finger 2.0. ¿Qué significa Roll Finger? Pues todos sabéis que es cuando el látex envuelve a los dedos, es decir, no es un corte plano, es un corte que envuelve los dedos. ¿Y el 2.0? Pues los dos dedos centrales los hemos convertido en Roll Finger solo en las yemas y flat en el resto del cuerpo para evitar esta molesta costura que salía muchas veces en el Roll Finger tradicional. Pasamos a la muñequera y aquí están las principales diferencias. La portera del Zaragoza nos pidió una muñequera y un cierre como el del Musa Strong, que era su favorito. Muñequera de neopreno, mucho más larga de lo habitual, es menos elástica, por tanto va a costar más meter la mano, no os preocupéis, pasa como con una bota de Nike de cuello alto. Cuesta un poquito más meter el pie dentro de la bota, aquí cuesta más meter la mano dentro del guante, pero una vez metida el ajuste del neopreno sobre el antebrazo es perfecto. Tira de cierre especialmente ancha, para que una vez fijado el cierre con los dos puntos de anclaje de velcro, el guante quede perfectamente fijado a nuestra mano. Modelo de guante Odin exclusivo para Stersu y Astres, con el que va a defender la portería del Zaragoza durante toda la temporada 2017-2018, recordad que no es un modelo para chicas, un modelo totalmente unisex y lo tenéis disponible desde ya mismo en Fútbol Emotion.